Si bien el pacto propuesto tiene innumerables disposiciones que son bien vistas por el gobierno dominicano, también tiene disposiciones que resultan contrarias al interés nacional. Que el gobierno dominicano tiene que responder al sentir nacional y que en el momento no están dadas las condiciones es lo que consideró el presidente Danilo Medina para rechazar la adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, ordenada y regular, propuesto por la Organización de las Naciones Unidas. Por lo que envuelve y por las implicaciones que tiene, requiere de un consenso básico en la sociedad dominicana que no parece existir en las actuales circunstancias. Ustedes lo saben, es una realidad del multilateralismo que incluye 193 países de la esfera global. Es una realidad. Sin dudas en la actualidad el horno no estaba para galletitas y es que aunque se quiso recoger la información con el alegato de que se sacó de contexto, ya se propagaban las reacciones en contra de que el país ratificara un pacto que ya había favorecido con su voto ante la ONU. Que la comunidad internacional tiene que apoyar a Haití, no República Dominicana. Por considerar que pondría en peligro nuestra soberanía nacional. Que si este gobierno firma el día 9 en Marruecos, el acuerdo habremos perdido en la nación dominicana. Con el anuncio de que el país no firmará el pacto, el presidente Danilo Medina también instruyó no participar en la Asamblea Especial que para ratificar dicho documento se llevará a cabo los días 10 y 11, o sea este lunes y martes en Marruecos, donde entienden algunos que la República Dominicana debe asistir y explicar su decisión. Y aprovechando la coyuntura, repito, de un presidente Trump que está planteando un muro de una reacción mundial frente al desorden migratorio generado por el imperialismo globalista. ¿Qué ganamos nosotros? Nosotros tenemos que perder. Por eso he apoyado la medida que ha tomado el gobierno y que todos los sectores de la vida nacional han estado en contra de eso. Es que creo que el presidente ha hecho lo correcto, escuchar la voz del pueblo y saber que el seborano no está de acuerdo con este pacto. Desde empresarios, políticos y representantes de otros sectores sociales saludaron la decisión del presidente Danilo Medina que algunos entienden no tenía otra salida que dar un paso atrás y retirar el compromiso que se asumía en un momento en el que otros observan prevalece el desorden migratorio creado, insisten, durante los gobiernos PLDistas. Aplicar la ley y el reglamento no hay que inventar más nada. No hay que inventar a someterse al mismo jueguito de los pseudo patriotas y de los... Es un disparate. Aplicar la ley. Con la decisión de la República Dominicana de no firmar el pacto, conocido también como la Declaración de Nueva York sobre refugiados inmigrantes, suman 10 los países que se han demarcado del acuerdo que auspicia la Organización de las Naciones Unidas. Cada quien ha tenido sus razones. Algunos por el momento no están participando porque han decidido dejar a sus parlamentos de decidir si quieren participar o no participar. En la cumbre de Marraquete de este lunes y martes se adoptará el pacto global que sus promotores se empeñan en decir que no es vinculante, pero también se notará en el cónclave la ausencia de países donde el tema migratorio sigue generando controversia y la República Dominicana no es la excepción. Nosotros tenemos un problema internacional porque toda la comunidad internacional sabe que Haití es un estado colapsado, que Haití es un estado en proceso de desintegración. Cuando hablo de tener fronteras íntegras, me refiero a tenerlas por tierra, mar y aire. Eso supone reforzarlas todas, incluyéndolo más de 300 kilómetros de frontera porosa por tierra al oeste del país. Más que sumar números y banderas en contra, en el país se destacan las voces que reclaman al gobierno cumplir con el compromiso de aplicar las leyes migratorias e invertir en las áreas fronterizas, más allá de un tímido y mediático reforzamiento militar. Para Proceso Belkis Castillo